Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la afectación o el impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestra salud mental. Es una realidad que a estas alturas ya hay un hartazgo en la sociedad. Ha pasado un año en donde nos hemos enfrentado con el confinamiento, en donde no hemos podido encontrarnos con nuestras personas más amadas por este distanciamiento social o físico. Ya es un año de enfrentarnos a esta enfermedad, el miedo que nos da a contagiarnos o que nuestros seres queridos se contagien. Es un año de incertidumbre y es un año en donde hay una crisis económica a raíz de la pérdida de empleos, a raíz de que muchas personas han tenido que cerrar sus negocios o se ha disminuido su salario. Los cambios también en el ámbito académico han impactado, han afectado tanto a los niños como a los adolescentes y a los jóvenes universitarios, así como a los docentes y los padres de familia que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad de educación a distancia. Y aunque ha sido algo necesario para evitar la propagación del virus, no deja de ser un cambio en nuestra vida diaria. Ya se había advertido que todo esto iba a tener una repercusión importante en nuestra salud mental. Por supuesto que un trauma psicológico genera ciertas enfermedades mentales, principalmente como la depresión, como la ansiedad o las adicciones. A través de diversos estudios internacionales se observa que el grupo de personas más afectados está entre los 16 y los 44 años de edad. Son los que han presentado sintomatologías como ansiosas, sintomatologías depresivas o malestar emocional. También desde el inicio de la pandemia se observa que se ha multiplicado por 3 el uso de ansiolíticos con receta médica, pero se ha multiplicado por 10 el uso de ansiolíticos sin prescripción. Ese también es un problema grave. Recientemente un estudio canadiense nos indica que a raíz de la COVID-19 la presencia o la presencia de la depresión ha aumentado tres veces más a lo que teníamos anteriormente. Cuatro veces en el caso de la ansiedad y cinco veces en el caso del estrés postraumático. De ahí la importancia de identificar, de estar atentos a lo que estamos sintiendo ante esta situación, que puede ser o se puede presentar a raíz del ámbito emocional, que puede ser, puedes presentar tristeza, puedes presentar culpa, puedes presentar miedo, a raíz de la parte conductual, el sentirte hiperactivo, el no descansar bien, el comer de más, estar comiendo de más o comer de menos, por ejemplo, entre otras. A nivel físico, mareos, dolor de cabeza, gastritis, colitis, entre otros. Y en el ámbito cognitivo, que pueden ser pensamientos de desesperanza, pensamientos de muerte, no poder concentrarte, pérdida de memoria, pesadillas. Si todo lo anterior se ha visto impactado en problemas crónicos de salud, ha habido un deterioro en tus relaciones personales, como son de pareja, con tus hijos, con tu familia, si observas que la mayor parte del día estás con pensamientos negativos y esas emociones te paralizan, si ya intentaste todo y nada ha funcionado o incluso ha empeorado, quizá ya llegó el momento de consultar a un especialista. Llámame. Yo soy la psicoterapeuta Gabriela García Toscano. Soy especialista también en psicoterapia de las adicciones. Y me puedes encontrar aquí en la Clínica Digestiva de la Riviera Maya. ¡Gracias!